... ...pues la línea que está trabajando la Diputación... ...en parte, orquestada a través del área de agricultura, ganadería, medio ambiente y cambio climático... ...es la sostenibilidad que quiere poner en marcha la Diputación en todas sus líneas de actuación... ...por eso estamos trabajando en un plan provincial de lucha contra el cambio climático... ...que lo tenemos ya muy avanzado, nos queda simplemente la parte más fundamental que consideramos... ...hemos creado un grupo interdisciplinar en la Diputación... ...para que todas las áreas apoyen y dinamicen y aporten acciones y soluciones... ...para el gran reto de la lucha contra el cambio climático... ...se ha creado un grupo motor también de la gente que se ha formado en esta línea... ...para que también sea aportación, esas aportaciones ya las tenemos... ...y ahora lo que entendemos todos que tenemos que realizar... ...para que los planes sean operativos y tienen que ser participativos... ...a través de la Fundación Estratégica, que tenemos la suerte de tener una experiencia... ...de un trabajo ya de planificación estratégica muy reconocida a nivel nacional... ...pues vamos, las mesas de participación que constituye esta Fundación... ...la Fundación, el Plan Estratégico de la provincia de Jaén... ...van a ser las que van a enriquecer las aportaciones... ...que desde la Diputación Provincial han considerado... ...y tenemos más parte de este Plan Estratégico... ...una vez que se hayan hecho estas aportaciones y consideraciones... ...se aprobará de nuevo por el Grupo Interdisciplinar... ...y se someterá a la aprobación del Pleno... ...con este Plan Provincial lo que queremos hacer... ...como somos una provincia muy homogénea... ...es que sirva de ejemplo a los ayuntamientos, a los municipios". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!